¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este vídeo. En esta ocasión voy a hacer un unboxing de esto que es un llavero de Harry Potter. En la parte de enfrente tenemos el logo de Harry Potter, de la marca que es, que es de Funko Pop. El producto que viene siendo un llavero con figura de plástico de Harry Potter. En los lados podemos ver también el logo, la marca y aquí el castillo de Hogwarts. Del otro lado viene lo mismo y en la parte de atrás tiene alguna especificación de qué es, un llavero de colección y pues de dónde viene importado. También viene el logo de Warner Bros. y demás cosas que no deja ver esta otra etiqueta. Este llavero yo lo encontré en un OXXO amigos, andaba de paso y ahí en los mostradores donde te cobran estaba este junto a otro que me parece que era de Flash. Y me gustó, yo como fan de la saga de Harry Potter pues me lo traje y tenemos que es el personaje principal. Voy a proceder con el unboxing. Aquí lo tenemos y lo sacamos. Ahí va saliendo. Y aquí lo tenemos amigos. Así es el llavero de Harry Potter. Vemos que viene con su bata, trae sus lentes y se alcanza a ver su cicatriz entre el cabello y los lentes. Acá tenemos su cabello por atrás, su gorro de su bata. Sus zapatos. Y así es el llavero de Harry Potter. Yo creo que lo voy a tener ahí en su caja. No creo que lo vaya a usar para llavero. Como dice ahí es como de colección. Y aparte me costó $160 pesos. Lo voy a tener como para colección. Y bueno amigos, eso ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Y sin nada más que agregar, me despido. Yo soy Usual y nos vemos en un próximo video.